Oriana Sabatini tuvo un comienzo de año un poco complicado debido a que le detectaron coronavirus pero finalmente pudo superarlo y continúa con su vida normalmente. La hija de Katerine Fulop, al igual que Paulo Dybala, su novio, están conviviendo en Italia, en donde cumplieron con la cuarentena y desde donde se muestran muy enamorados. Muy activa en las redes, en las últimas horas Sabatini se puso a prueba y compartió con sus seguidores un increíble tutorial de maquillaje ya que muchos de sus seguidores se lo habían pedido. Allí se puede ver con claridad el paso a paso para un resultado increíble y además la intérprete de Luna Llena fue mostrando sus productos preferidos. En las últimas semanas ¡Gracias! 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 Gracias.